En este video vamos a ver la forma de cargar el horario o desempeño de un docente en una escuela. Para eso ingreso al sistema. Elijo el rol de equipo de conducción, si ya tienen asignado ese rol no necesitan hacer este paso. La carga de desempeño la van a poder hacer solo si el consejo autorizó al equipo de conducción de esa escuela a hacer dicha carga. Y esa carga es el paso previo a la habilitación de la escuela en el sistema. Vamos a la planta. Paso un cargo. Vamos a elegir el ID 456 con este docente. Cliquemos acá. Carga de desempeño. Tengo acá el ID 456. Hay dos formas de cargarlo. Una es gráficamente, donde voy transportando las horas en una grilla que tiene los horarios por cada uno de los días. Y la otra es en forma de texto. Le clickeo acá. Y se van a ingresar el horario para cada uno de los días. Acá tenemos los datos del cargo. Y tenemos que este cargo tiene 10 horas. Entonces lo que vamos a hacer es cargar de lunes a viernes. Lástima la opción de los 5 días. Y vamos a cargar de 14.30 a 16.30. Andrés o no es la veinte. Asoció. Y se cierra. Vemos acá que quedó gráficamente de 14.30 a 16.30. Y si vamos a la planta, vemos también que acá quedó impactado el daño.